Esto no es magia. Esto es un pequeño experimento científico. Vierte un poco de alcohol en la arena. Vierta la soda de azúcar. Vierta la mezcla por encima. Enciéndelo con fuego. Y has conjurado la mágica y antigua serpiente del faraón. Vierta unas gotas de pintura en el aceite vegetal. Remover bien. Viértelo en el agua. Y verás una mágica lluvia de meteoritos de colores. Remojar los huevos en vinagre blanco. Esperar a que la superficie se llene de burbujas. Los huevos son ahora flexibles y de cáscara blanda. Coloca el candelabro encendido en un plato. En la parte superior se coloca una tapa de cristal. El agua se vierte en el vaso. Llenar la botella de vidrio con agua. Coge un trozo de papel higiénico y ponlo encima de la botella. ¿Te imaginas? Un fino trozo de papel sella la botella. Poner una gota de tinta en el pegamento. La tinta se extiende en todas las direcciones. El ojo mágico del diablo se conjura. Poner una fresita congelada. Colocado en agua fría. El agua se congela instantáneamente alrededor de la fresa. Este es el secreto para convertir el agua en hielo. Es mejor enseñar a un niño cien veces que experimentar con ellos.